Atención con el rebote, le cayó a Friedrich, ¡Friedrich! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Merlo, gol del Charro! ¡Gol de Alejandro Friedrich! ¡Tremendo zurdazo! Para levantar en vino a los hinchas de Merlo Por la Copa Argentina, gana el Charro por Friedrich Deportivo Merlo, uno, ¡Tigre cero! ¡Qué golazo! Lo puso como gato panza arriba en un momento, Merlo a Tigre Una sucesión de maniobras y de jugadas que culmina, que tiene su punto culminante Con este remate tremendo de Friedrich Ahí, Islas, se juega la vida Y después, controla y le pega un zurdazo Pero, señores, fenomenal ¡Fulminante! Fantástico remate Lo deja hecho una piltraja A Daniel Isla, pobre Que, pese a todo el esfuerzo No consigue sacar ese remate Antes de esta maniobra, el grito loco La carrera loca y el grito desesperado